Un ítem fundamental para pertenecer a la lista de las mejores selecciones de cada confederación es figurar en el palmarés de campeones del torneo continental, ya sea la Eurocopa para las asociaciones de la UEFA, Copa América para las de Conmebol, Copa Asiática para AFC, etc. No haber ganado nunca el torneo regional supone una espina para aquellas que se quieran codear con las grandes. En este video voy a comentar sobre la selección más importante que jamás ganó el título continental de cada una de las seis confederaciones. Aclaro que solo se tiene en cuenta al torneo más importante, descartando copas de segundo orden. Meses atrás publiqué un video similar pero sobre la mejor de cada confederación que no fue a un mundial. Van a poder encontrar el enlace abajo por si lo quieren ver. UEFA, Inglaterra. Es sin dudas el caso más importante e impactante de todos. Que Inglaterra figure en el palmarés de campeones del mundo gracias a su título obtenido en el 66 pero que jamás haya ganado una Eurocopa es realmente llamativo y más teniendo en cuenta el poderío histórico del equipo de la Rosa. Absolutamente todas las selecciones grandes de Europa levantaron al menos una vez la copa de su confederación, ya sea Alemania, Italia, España, Francia o Países Bajos. La de Inglaterra es una deuda enorme y cada vez que se presenta a una nueva edición sabe que corre con esa presión. Los tres leones jugaron previamente 10 ediciones de Eurocopa. Su debut fue en Italia 68 con tercer puesto, misma ubicación que obtuvo en Inglaterra 96. Su primera final la jugó recién en 2021 pero para su desgracia se tuvo que colgar la medalla plateada porque Italia la derrotó por penales después de igualar 1 a 1 en la final. Para colmo en ese certamen Inglaterra se despidió invicto y con apenas dos goles en contra. A la edición de Alemania 2024 llega como uno de los candidatos a levantar la copa significando esta su presencia número 11 en el certamen. En la tabla histórica de puntos se ubica séptimo siendo la única selección del top 10 en no tener títulos al menos hasta la edición de 2021 inclusive. Antes de seguir con otra confederación no puedo dejar pasar la mención especial de Bélgica, una selección históricamente competitiva especialmente en el último tiempo que tampoco ganó la Eurocopa. En total clasificó a 7 ediciones y su mejor actuación la tuvo en el 80 siendo segundo. Conmebol, Ecuador. La Copa América es el torneo de selecciones absolutas más antiguo por ende se trata de un certamen con muchísima historia. 8 de las 10 federaciones asociadas a Conmebol ganaron al menos una vez la Copa América siendo Ecuador y Venezuela las únicas que jamás pudieron hacerlo. Entre las dos está claro cuál pisa más fuerte y es aquella que domina en el historial y que a su vez supera a la otra con cuatro participaciones mundialistas contra cero. Ecuador jugó por primera vez el certamen de Conmebol en la edición de Perú 39. Desde ahí en adelante sólo se ausentó en cuatro ocasiones sumando hasta la de 2024 inclusive 30 presencias. Su historia en el torneo no es buena y cuesta recordar alguna campaña memorable de la tri en Copa América. Para remontarse a sus dos mejores posiciones históricas hay que ver las ediciones de 1959 número 2 y de 1993, ambas disputadas en el propio Ecuador. Ahí el local se hizo más fuerte que afuera de casa y logró alcanzar el cuarto puesto. Repasando sus últimas presentaciones se puede mencionar las copas de 2016 y 2021 en donde la tricolor superó la primera ronda y llegó hasta cuartos de final. AFC, China. Las selecciones más grandes de Asia tienen al menos un título de copa asiática en sus vitrinas. Dicho certamen es el más importante que la AFC organiza a nivel selecciones y se celebra desde Hong Kong 56 en adelante. Un total de nueve asociaciones miembro figuran en el palmarés yendo desde la gigante Japón, Arabia Saudita o Corea del Sur hasta otras más sorpresivas como Irak o Kuwait. Lo que está claro es que China no figura en aquella lista y es que a pesar de ser una selección competitiva a nivel continental nunca pudo coronarse como la mejor. Ojo, China ha hecho muy buenas participaciones en el certamen a lo largo del tiempo y no por nada figura acá en este vídeo. Los dragones fueron finalistas en dos ocasiones, 1984 y 2004. A su vez llegaron hasta semifinales en otras cuatro presentaciones, 76, 88, 92 y 2000. Con respecto a la tabla histórica de puntos en el torneo, China se ubica en la quinta posición, siendo la única del top 7 que jamás levantó el trofeo. China tiene dos campeonatos de Asia Oriental y ocho del Lejano Oriente. Con respecto a la Copa Mundial, detalle no menor a la hora de medir a las selecciones, los dragones cuentan con una sola clasificación que fue a Corea-Japón 2002. De todas formas, su participación fue mala y no sumaron puntos. Mención especial para Emiratos Árabes Unidos, selección con historia más breve que la China pero que también deja su huella en Asia. Fue finalista del torneo una vez, en tabla histórica está octavo y jugó la Copa del Mundo de Italia 90. Confederación Africana, Mali. De no haberse consagrado en la edición de 2021, ahora mismo estaría hablando sin duda alguna de la selección de Senegal, pero como rompió esa racha y se metió al palmarés africano, libera ese lugar. Un total de 15 selecciones fueron campeonas alguna vez de la Copa Africana de Naciones, siendo el torneo continental con más ganadores diferentes. Mali es la selección que más veces alcanzó el podio sin haberse colgado el oro al menos una vez, con tres medallas. Las águilas clasificaron al certamen africano 13 veces, alternando presencias flojas con otras muy buenas. Su debut en el 72 fue con segundo puesto, mientras que en 2012 y 2013 se destaca su llegada a semifinales, culminando el torneo en el tercer lugar. Mali es además reconocida por ser potencia africana a nivel juvenil. Su selección sub-20 tiene siete presencias en Copa del Mundo y dos terceros puestos. La sub-17 también es buena y registra un subcampeonato en 2015. Volviendo a la mayor, hay que decir que jamás pudo clasificar a la Copa Mundial de la FIFA. Solo Togo y Angola fueron mundialistas una vez, ambas en 2006, sin haber ganado el título de su confederación. En la tabla histórica de puntos, las águilas se ubican decimosegundas con 84 unidades, una buena posición. Mención especial para Burkina Faso, selección que tiene las mismas 13 presencias en el torneo que Mali. En su caso fue finalista una vez y tercero otra. No jugó mundiales y en la tabla se ubica decimoquinto, con 37 puntos menos que Mali. Con CACAF, Panamá. De todas las selecciones que alguna vez quedaron entre las dos mejores de la Copa Oro, pero que a su vez no la hayan podido ganar, ya sea con el antiguo formato o el actual, no hay ninguna que supere en número a las de Panamá, que fueron tres. Los canaleros estuvieron a un solo paso de ser campeones en tres oportunidades, y todas en este siglo, que es donde claramente se vienen haciendo más fuertes. Panamá jugó a las finales del 2005, 2013 y 2023. También fue tercero en 2011 y 2015, lo que habla de un nivel importante de competitividad en el siglo XXI. Como datos extra, se destaca obviamente su clasificación al Mundial de Rusia 2018, que fue el primero que jugó en su historia. También tiene un título de Copa Centroamericana ganado en 2009 y uno de campeonato centroamericano y del Caribe obtenido en 1951. Se podría mencionar también a la selección de El Salvador, la cual jugó dos veces la Copa del Mundo, 1970 y 1982. A diferencia de Panamá, tiene dos podios menos en campeonato con CACAF barra Copa Oro, dado que fue dos veces subcampeón y una vez tercero. A su vez, está por debajo de los canaleros en el historial directo. 18 victorias para Panamá contra 13 de El Salvador. Este siglo se estancó bastante. OFC, Nueva Caledonia. Cerramos el video con la Confederación de Oceanía, considerada la más débil de las seis, además de tener una escasa cantidad de afiliados, 13. Está clarísimo que el rey es Nueva Zelanda, aunque también hay que destacar la presencia de Australia cuando aún formaba parte de esta y no de AFC como lo hace ahora. Las selecciones restantes están años luz de las dos mencionadas. Tahití fue la única que se consagró campeona continental excluyendo a las dos gigantes y fue en 2012. La que más cerca quedó de hacerlo, pero que no lo pudo lograr, fue Nueva Caledonia, selección que alcanzó dos veces seguidas el subcampeonato. Les Caguz fueron segundos en la Copa del 2008, que fue todos contra todos, y llegó a la final en 2012 al eliminar en semis a la poderosa Nueva Zelanda. Su verdugo en la final fue Tahití, en un partido que podría haber sido la oportunidad perfecta para coronarse. Nueva Caledonia se ubica cuarto en la tabla histórica de la Copa de las Naciones OFC con 40 puntos, solo por debajo de los tres campeones. También se destaca su poderío en los Juegos del Pacífico, consiguiendo el oro en siete ocasiones, seis con la selección mayor y una con la sub-23, que fue el año pasado. De más está decir que jamás clasificó a una Copa del Mundo ni estuvo cerca de hacerlo. Muchas gracias por haber visto el vídeo, espero que les haya gustado. Abajo me gustaría leer sus opiniones y de paso les pregunto si creen que alguna pueda romper la mala racha siendo campeón de su región alguna vez. Los voy a estar leyendo. Nos vemos la próxima, un saludo a todos. Gracias.